El Comité Ejecutivo Una vez al mes hemos estado pues en el día de hoy viendo algunos temas que tienen que ver con el tema del seguro social que es un tema que es un reto que vamos a tener que enfrentar el próximo año. Estamos viendo pues algunos compromisos que tienen que cumplir organizaciones sindicales, por ejemplo negociar convenios colectivos, organizaciones que son de CONUCI. También estuvimos viendo el tema que tiene que ver con los consejos regionales de Chiriquí, de provincias centrales de Panamá que estamos tratando de fortalecer eso. Y se estuvieron entregando pues unos diplomas de compañeros que culminaron los estudios de formadores que es muy importante que va a constituir la Comisión de Educación. Y recibimos también el día de hoy un informe de los representantes nuestros en el seguro social, el compañero Gregorio Guerrero y el compañero Héctor Hurtado. De lo que está, de las discusiones que se dan allá a lo interno de la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social y también recibimos en el día de hoy al director del INADE. Estuvo aquí con nosotros planteando pues la preocupación de las condiciones que se encuentran en este caso del INADE que prácticamente está abandonado. Necesita aumentar el presupuesto, necesitan mejorar las condiciones y lógicamente porque los trabajadores pues seamos parte de ese esfuerzo de manera tal participando en la formación de nuestros compañeros en diferentes temas de interés pues en este caso con los trabajadores. ¿Qué retos tenemos para este 2017? Se cumple otro año más de frenadezo, también 10 años de frenadezo del Congreso Constitutivo. ¿Qué mensaje le damos al pueblo panameño ya aproximándose el 2017 de más luchas y victorias? Bueno, primero que también discutimos la participación en los eventos del 20 de diciembre y bueno, tenemos tarea. Ya te mencionaba la inscripción del Frente Amplio para la Democracia, el tema del Congreso de Frenadezo que tiene que hacerse el próximo año. Hay un sindicato de la aviación que no se puso de acuerdo por la vía directa, significa que tiene que entrar con los pliegos de peticiones y Sultra también entra en negociación de su convenio colectivo y el tema que tiene que ver con la seguridad social. Estamos preparando, hemos acordado el 25 de enero hacer un evento de seguridad social. Vamos a tocar dos temas, un día de trabajo que es seguridad social en la mañana y en la tarde pues la tercialización, que es un tema pues que queremos conocerlo a fondo. Así que pues tenemos grandes compromisos que cumplir y seguir fortaleciendo a CONUSI y que todas sus estructuras sigan funcionando. ¿Un mensaje al pueblo panameño este final de año y aproximándose el 2017? Bueno, que pasen felices Paco y un próspero año nuevo y que nos preparemos para la lucha apoyando pues a la Confederación de Unidad Sindical Independiente y a la lucha del pueblo por mejorar sus condiciones de vida. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.